Estas cumbias de 78 convulsiones, estas cumbias rascosas, vamos a los riquis, esto es con el folclor de Colombia, con una coniocente sabroso del señor Gisandro Mesa, y el tema nos dice. A ver si parecen jóvenes, vamos a bailar, lo importante es felicitarles, las cumbias, las cumbias que nacieron en Colombia, porque son cumbias que tienen aproximadamente 55, 60 años en adelante, y el tema nos dice, la palomita, vamos a bailar. ¡Ajala! ¡Se chula, campeón! ¡Se chula, campeón! ¡Ajala el chabón del rostro! ¡Ajala el calcista de los bolitos de México! 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 ¡Escucha! 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 ¡¿Escuchás! ¡Gracias! 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 La Palabra de Ciudadano La Palabra de Ciudadano La Palabra de Ciudadano La Palabra de Ciudadano